El Noticiero del Mundo Hola, me llamo Diane Hola, me llamo Leila Y estás viendo El Noticiero del Mundo Estamos aquí con Rosalinda Ramírez En el estudio El Noticiero del Mundo El volcán entró en erupción en el 10 de mayo de 2015 Describa su experiencia, por favor Salí de mi casa cuando vi el humo Mi familia y yo estábamos muy asustados ¡Interesante! Nadie ha muerto, la ciudad está bien Gracias por hablar con nosotros Ahora vamos a decorar en el tormento de Colombia En Colombia las tormentas ocurriendo en último mes Estas tormentas han pasado mucho las inundaciones Y han puesto mucho dinero a arreglar el desastre El equipo de recetar están trabajando muy bueno Tratar ayudar Y aquí está Miranda con Manuel Iglesias en España Estoy en un campo en Seville, España Con agricultor Manuel Iglesias Que rescato a dos personas de un accidente de avión Él es el héroe de la ciudad Me puedes decir que pasa aquí ahora Yo y otros dos ayudamos los dos pilotes A través de la ventana del avión Cuatro de los diez personas que estaban en el avión han muerto Los dos víctimas están en el hospital Tú eres un hombre increíble Gracias por hablar conmigo Gracias por viendo a los tisieros del mundo